Hoy voy a empezar A construir la casa donde estaré Para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a llegar hasta el mar El mar me cura la herida Y voy a saltar, voy a nadar Hasta otro lugar Para toda la vida Vengo la pared donde colgué Las fotos que acumulé Durante toda la vida No reconozco a nadie Sin embargo cuando pienso Que eran rostros que ayer Eran toda mi vida Sé que ya no estoy Y que no quiero mirar la pared Nunca más en la vida Hoy voy a empezar A construir la casa Hasta donde estaré Para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a quedarme en Berlín Para toda la vida Hун site Encerizada Ahora Voy a ir otro H spot V21